Bienvenidos al canal, chicos. Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy os traigo al profesor Francisco Arencibia. Como he dicho, es profesor de Fisiología Humana en la Universidad del Sagrado Corazón, en San Juan, Puerto Rico. Y le vamos a hacer unas preguntas acerca de calorías, acerca de gramos, acerca de perder peso, que es algo que interesa bastante. Bienvenido, profesor. Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Sergi, por tenerme aquí contigo y tu audiencia. Estoy encantado de estar aquí. Venga, vamos a empezar. Empecemos. Háblanos un poquito de ti, de tu background. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces exactamente? Bueno, pues yo actualmente, ¿verdad? Soy profesor, como dijiste, en la Universidad del Sagrado Corazón, en San Juan, Puerto Rico. Tengo un doctorado en el área de Fisiología y Biofísica. La Fisiología, el estudio del funcionamiento cuerpo humano, y la Biofísica es el uso de modelos matemáticos para explicar la función de los sistemas biológicos. Ese es mi trasfondo. Muy bien. Vamos a hablar acerca de calorías. Todo el mundo cree saber, al menos, que es una caloría, pero si le preguntaras, te sorprenderías de cuánta gente en realidad no lo sabe. Vamos a hablar del modelo de calorías, que es lo que se usa típicamente para decirte cuando tienes que perder peso. Y, por eso, nos han dicho que tenemos que estar en un déficit de calorías para perder peso. Háblanos acerca de este modelo y háblanos por qué crees que es erróneo. Bueno, en agosto de 2022 publiqué en la revista Journal of Theoretical Biology un análisis matemático que demuestra que la teoría es, en efecto, imposible. Bueno, y para explicar por qué es imposible, sin usar las matemáticas, quiero hablar sobre el principio. La teoría de la energía energética tiene como tesis central, lo que yo considero tesis central de la teoría, es que esa teoría establece que cuando la energía que absorbemos de los alimentos es, en promedio, idéntica a la energía que se disipa a consecuencia de la actividad metabólica, la actividad física, la energía no se está acumulando. Y como no hay acumulación de energía, pues el peso no está cambiando. Esa es la tesis central de la teoría de la teoría energética. O sea que, y ese estado se conoce como estado de balance energético. Cuando la gente en el ambiente de nutrición habla de balance energético, esa frase presupone que la energía que se ingiere es en promedio similar a la que se disipa y, por lo tanto, el peso, no hay acumulación de energía y como consecuencia de no haber acumulación, el peso permanece estable en el tiempo. Ahora, lo que la gente no se ha dado cuenta referente a ese punto es que si en efecto está ocurriendo eso cuando hay estabilidad en peso, implícito en ese proceso está la siguiente realidad. Y es que si la energía que se disipa es exactamente igual a la energía que se absorbe, la única manera en que eso puede ocurrir, o eso implica, ¿verdad?, que la energía contenida en los alimentos está siendo liberada. Toda la energía que tienen los alimentos que están siendo liberadas. Y la única manera en que eso puede ocurrir es si todos los alimentos que uno absorbe se oxidan. Y si uno lo piensa, eso no es consistente con la fisiología, porque no todos los nutrientes que absorbemos en la dieta están destinados a servir de combustible para producir energía. Por ejemplo, los ácidos grasos que absorbemos en la dieta, gran parte de estos ácidos grasos van a ser utilizados para hacer membranas biológicas dentro y fuera de la célula para formar parte de la membrana, mejor dicho. La glucosa, la glucosa, gran parte de la glucosa se va a utilizar para producir ribosa, que es un elemento integral en los ácidos nucleicos como el ADN y el RNA, como es del inglés, ¿verdad? Y la proteína, la gran mayoría de la proteína va a ser utilizada para producir elementos estructurales de las células y producir enzimas y hormonas. Por ejemplo, la insulina, que es una hormona bien importante, es una hormona peptídica que está hecha de aminoácidos, ¿verdad? Así que, por un lado, esto automáticamente demuestra que es imposible, porque si el balance energético realmente ocurre, implicaría, el punto que quiero subrayar es que si el balance energético realmente ocurre, implicaría que toda la energía que se absorbe de los alimentos se está liberando. Y liberar esa energía implicaría, metabólicamente, que se oxida todo lo que absorbes. Y es imposible oxidarlo, porque entonces la fisiología no la puede sostener, porque gran parte de lo que te absorbes no va destinado a servir de combustible para producir energía, sino que gran parte de lo que te absorbes va destinado a ser materia prima para producir hormonas, para producir enzimas, para producir membranas, para producir tejido vivo. Pero no tan solo eso, sino que esto también, la teoría genera, es inconsistente, desemboca en contradicción. ¿Ok? Y quiero ilustrar la contradicción tomando en cuenta el caso de la proteína. Si la energía que absorbemos es igual a la que disipamos, eso implica que toda la masa que estamos ingiriendo está siendo oxidada. ¿Ok? Pero si toda la masa que tú absorbes está siendo oxidada, eso implica que toda la proteína que estás absorbiendo está siendo oxidada. ¿Ok? Y... En ese momento, la masa que está entrando es igual a la que se está quemando, así que el peso está estable, todo parece andar perfectamente. Sin embargo, si toda la proteína que tú absorbes la estás oxidando, la proteína que absorbes en la dieta no está compensando por la pérdida obligatoria que ocurre todos los días de proteína. Todos los días hay una pérdida de proteína. Por ejemplo, cuando se libera la insulina, la insulina se libera de las células beta en los hilos de Langehans, en el páncreas. Se libera, se colibera con una cadena de aminoácidos que se llama el peptido C, connecting peptide, C-peptide, que le llaman en inglés. Ese peptido tiene aproximadamente alrededor de unos 30 aminoácidos y el 5% de ese 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 o sea que todos los días estamos perdiendo proteína en la orina. No tan solo eso, la, 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 ay, ¿cómo se llama este? la creatinina que está hecha de 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 alginina y glicina. Todos los días excretamos en la orina una cantidad finita de creatinina que, ¿verdad? Que viene de 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 que está hecho de dos aminoácidos, glicina y alginina. También perdemos proteína cuando mudamos el vello y la piel. La proteína, la piel está hecha de creatina. Así que hay una pérdida obligatoria de proteína que no se estaría compensando. Entonces estaríamos en una contradicción porque por un lado el peso está estable porque la masa que tú absorbes es la que estás quemando. Así que la masa no se está acumulando, el peso no está quemando. Por otro lado, estás perdiendo masa porque no estás corrigiendo por la pérdida de proteína que está ocurriendo. Ese es el punto. O sea que déjame decirlo por último para que quede claro. Si el balance energético realmente ocurre, hay una contradicción y es que toda la energía que absorbe de los alimentos la estás perdiendo. O sea que toda la masa que absorbe la estás quemando, no se acumula, el peso debería estar estable, pero al hacer eso estás quemando toda la proteína que viene en la dieta y por lo tanto no puedes corregir por la pérdida que hay obligatoria de proteína diaria que asciende aproximadamente, yo doy un cálculo, a un 12.5% de tu peso en kilogramos. Por ejemplo, un hombre que pesa 100 kilogramos en 24 horas va a perder aproximadamente una pérdida obligatoria de proteína de 12.5 gramos y es inevitable esa pérdida. Obviamente tú la corriges con la y 12.5, ¿verdad? En 100 días son 125 gramos, eso ya es una cantidad considerable de masa que estarías perdiendo en el tiempo. Sí, es una forma de verlo. En tu paper hablas, bueno, en muchísimo más detalle acerca de todo esto y lo pones en matemáticas que es lo que al final del día importa. Entonces, antes de verla, ahora que quiero añadir que muchas de las de la la gente cuando hablamos de balance decimos que el balance energético es falso. la oposición es que no puede ser falso porque es un desprendimiento, es un axioma de la primera ley de termodinámica y entonces esa postura denota ignorancia porque la la primera ley de termodinámica de ninguna manera vincula el flujo de energía con el con el flujo de masa. Ni siquiera menciona la masa en ningún momento. Correcto, no la mencionas y yo creo que este viendo a cualquier si tomamos un sistema cerrado como un gas contenido en un pistón cuando tú alimentas ese gas con calor el gas se calienta expande se expande empuja el pistón y hace un trabajo mecánico y la primera ley de termodinámica te dice que el cambio de energía interna sería la diferencia entre el calor que absorbe el gas menos el trabajo que hace y ahí hay un ejemplo donde en ese caso donde hay un balance energético positivo porque el gas permanece con una temperatura elevada después de ese proceso y el balance energético es positivo sin embargo la masa del sistema no ha cambiado o sea que el querer vincular el punto de detrás de la confusión es que el querer vincular de manera obligatoria un desbalance energético como lo define la comunidad de nutrición con un cambio en masa y decir que eso está implícito en la primera ley de termodinámica denota ignorancia que no conocen realmente la primera ley porque de hecho en ejemplos como mencioné en la entrevista que tuvimos en inglés si tú vas a la literatura si tú vas un texto de termodinámica y usan los ingenieros o los físicos que se yo para preparar físicos e ingenieros uno va a observar sin número de ejemplos donde aplicamos la primera ley de termodinámica sistemas abiertos y cerrados donde el sistema está en balance energético positivo o negativo sin embargo la masa está estable o sea que no es una obligación que un desbalance energético se convierta a un cambio en masa que es lo que presupone la teoría de balance energético por lo tanto no es una contradicción el demostrar que la teoría el hallazgo de que la matemática que la teoría es inconsistente no viola el primer principio de la teoría la tenemos acabado y el universo sigue existiendo y no pasa nada sí esto lo describe Francisco en el paper que os voy a dejar en la descripción del vídeo para aquellos interesados en el paper también hablas del modelo que propones para explicar las fluctuaciones en cambio de peso de masa corporal háblanos acerca de tu modelo la idea es que al demostrar que el paradigma de balance energético es inconsistente ya automáticamente en el mundo académico una teoría que desemboca en contradicción debe ser abandonada porque una teoría que es contradictoria no permite avanzar el conocimiento así que ¿cuál es la alternativa a balance energético? pues lo que yo llamo el modelo de balance de masas este modelo descansa en dos vamos a llamar los axiomas dos principios el primer principio es que el peso de cualquier el peso el peso de nuestro cuerpo en esencia es a nivel fundamental es la suma del peso de todos los átomos que están en nuestro que nos constituyen por tanto eso implica que si el peso está aumentando estamos ganando átomos y que si el peso está disminuyendo estamos perdiendo átomos por lo tanto el primer axioma es que el peso fluctúa o cambia a medida que ganamos átomos o perdemos átomos a nivel fundamental los átomos los ganamos de los alimentos que absorbemos en la dieta de los alimentos que adquirimos en la dieta y los átomos los perdemos ¿cuándo los perdemos? a consecuencia de la actividad metabólica y la actividad física por ejemplo yo creo que aquel público que te sigue y que conoce algo de nutrición sabe los alimentos cuando los nutrientes por ejemplo la glucosa los ácidos grasos se procesan metabólicamente el desperdicio de esa actividad metabólica es CO2 el gas dióxido de carbono y agua esos dos desperdicios el agua no es como estar un desperdicio porque es un elemento fisiológico importante así que parte de esa agua se puede quedar en el cuerpo pero el agua que está en exceso se va a eliminar y el CO2 se va a eliminar así que esos dos desperdicios se enmasa que se está abandonando el cuerpo también cuando los aminoácidos los utilizamos para como el proceso de gluconeogénesis para producir glucosa se les tiene que remover el grupo de el grupo amino grupo de nitrógeno y se genera urea en la urea se pierde la orina así que esa es la manera en que la actividad metabólica genera unos productos unos desperdicios metabólicos que no se pueden acumular porque alteran el ambiente químico físico pero si el agua se acumula se diluyen los contenidos y entonces la ilusión puede ser letal para la actividad fisiológica y metabólica si la urea se acumula por ejemplo la urea de natura las proteínas y las enzimas y por tanto dejan de operar adecuadamente así que el CO2 si se acumula hace el medio muy ácido y entonces la acidez es un elemento letal también a la fisiología así que esos desperdicios tan pronto se producen hay que manejarlo y gran parte de ese manejo es eliminarlo y esa es la manera que uno pierde masa ahora el primer axioma como dije pues el peso es el resultado de la de la el peso nuestro cuerpo es la suma de la masa de todos los átomos que nos conforman así que tu peso cambia solamente cuando ganas átomos o pierdes átomos el segundo axioma es que o el segundo punto es que la energía como la define la nutrición es un elemento que no impacta no tiene impacto directo en la masa del cuerpo y lo primero la cuando hablamos de la cuando la gente habla en la teoría metabólica de la nutrición de energía lo que se refiere es que si tomamos el material orgánico que está hecho de los alimentos y los oxidamos en presencia de oxígeno puro se genera una reacción de combustión que va a generar pues CO2 va a generar agua vapor de agua porque es y calor y ese calor lo podemos cuantificar con la con el concepto de caloría calor calor correcto la gente a la hispana entiende eso los anglosagones pues no la palabra calor no le suena este ahora eso es una desde el punto de vista de la energía eso es energía potencial si queremos verlo es una energía potencial que no contribuye a la masa del nutriente y yo creo que la gente no se da cuenta de esto pero lo voy a por ejemplo un gramo de grasa un gramo de carbohidratos un gramo de proteína cuando tú la absorbes ¿cuánto aumenta tu peso? un gramo sin embargo el calor que produce cada uno de los nutrientes cuando se oxida es distinto o sea que al yo absorber un nutriente lo que está impactando la propiedad química física del nutriente que está impactando mi peso es su masa no es el calor que se produce en teoría cuando se oxida ¿ok? de forma similar cuando el cuerpo está llevando a cabo la actividad metabólica esas reacciones metabólicas generan calor y eso es lo que la gente mide como la energía disipada ese calor que se produce tampoco altera la masa del cuerpo directamente porque el calor es una es una forma de energía libre de masa el calor y esto aquí yo creo que el calor es radiación electromagnética que son fotones y basta con tomar un libro de física moderna o ver videos en youtube y usted se enterará que los fotones son partículas cargadas de energía pero no tienen masa o sea que el calor yo le hablo con cualquier físico aquí nuestro colega Sergi es físico así que le puedo dar fe de eso que el calor es radiación electromagnética que son fotones que no tienen masa o sea que realmente cuando el segundo axioma es que la energía que tiene que se le se le adscriben a los alimentos y la energía que disipamos no tienen la capacidad de alterar la masa del cuerpo así que dos principios primer principio la masa de tu cuerpo solamente se altera cuando ganas o pierdes átomos segundo principio la energía nutricional que le que le otorgamos a los alimentos y la energía metabólica que medimos es energía electromagnética son fotones que no tienen masa no impactan la masa del cuerpo la consecuencia de esos dos principios es que la mejor manera de explicar los cambios en peso es teniendo en cuenta la masa que entra al cuerpo y la masa que saca ese es ese modelo ya de entrada cuando uno se siente y lo estudia rigurosamente se percata que favorece ciertos tipos de dietas sobre otras a la hora de perder peso por ejemplo el modelo balance de masa cuando tú lo examinas primero nos ayuda a entender este fenómeno que se da en la literatura es que hay un sinnúmero de estudios que uno no los puede buscar en la literatura yo en el trabajo mío de 2020 hago referencia a la acción de estos donde se hacían estudios donde ponían participantes en dietas isocalóricas que es la manera técnica de decir que las tienen el mismo nivel de energía y lo que distinguió una dieta de otra era que una dieta era low fat y la otra era una dieta baja en grasa y una dieta baja en hidratos de carbono carbohidratos y una y otra vez siempre en esos estudios casi es una apuesta segura los participantes que comían la dieta isocalórica low carb baja en carbohidratos solían perder más peso y perdían peso más rápido que los participantes que estaban en la dieta baja en grasa y cuando medían la energía que gastaban los participantes desde el esquema de balance energético si yo pongo a dos personas en la misma dieta en términos energéticos y una persona pierde peso más rápido que otra debe ser que la persona que pierde peso más rápido gasta más energía ¿cierto? pero cuando medían en estos estudios la energía que gastaban los participantes veían que el gasto energético de ambos participantes era estadísticamente similar no había diferencia y la conclusión era que la gente que estaba en la dieta low fat estaban en inglés dicen under reporting estaban mintiendo en otras palabras estaban mintiendo no estaban reportando correctamente y decían que no y entonces de hecho esa es la mejor explicación que tiene la literatura y hay autores hay autoridades diciendo que hay unas fallas en la manera en que medimos la energía que se absorbe y la realidad es que cuando aplicamos el modelo de balance de masas se puede ver que el modelo de balance de masas explica esa pérdida en peso un argumento muy sencillo muy parsimónico y básicamente tú lo has comentado en alguno de tus videos si tenemos dos dietas que tienen las mismas calorías como la grasa tiene más densidad energética es decir un gramo de grasa tiene sobre 9 calorías kilocalorías perdón la unidad que lo quieras medir si la unidad que lo quieras medir en julio mega julio como la quieras medir tiene de ese punto de vista tiene más energía tú puedes empacar el mismo nivel de energía con menos masa en otras palabras en dietas isocalóricas en dietas isocalóricas la dieta que es low carb siempre tiene dramáticamente menos masa y esa reducción en masa cuando tú la 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 contemplas te percatas que puede explicar a perfección en la pérdida en peso de los participantes como lo dice en la en la en la publicación este paro ahí para que me hagan más preguntas porque no sé si ya perdí el sí cosas que me pregunta la gente me han dicho dos cosas me dicen porque no entienden no entiende porque la gente se piensa que esto es un cambio de nombre es un tema semántico y es que antes me hablabas de calorías y ahora parece ser que vienes tú y me dices que tengo que hablar de gramos entonces la gente se queda muy ahí muy que no entienden cuál es el la implicación real que tiene decir que lo que determina cambios de peso o de masa no es cambios de de energía o un balance de energía sino de más entonces ¿qué es lo que me preguntan? me dicen entonces ¿tú me estás diciendo que es lo mismo comer 100 gramos de verdura de la que sea o 100 gramos de carne? ok el modelo balance de masa no es no es lo mismo que el modelo energético primero que cuando matemáticamente lo utilizas para modelar la pérdida en peso en la publicación en la figura 8 yo comparo yo hago la siguiente simulación yo te voy a voy a responder a la pregunta de dos maneras primero quiero atender el hecho de que la gente puede pensar que es algo como tú dices semántico que es la misma cosa le cambié el nombre no no lo es porque y el ejemplo es por ejemplo yo voy a la a la a la los postulados del modelo de balance energético los convertimos en ecuaciones matemáticas usando el modelo del doctor Kevin Hall ¿verdad? que es un investigador que está en en Estados Unidos en en el NIH yo tomo el modelo de balance energético del doctor Kevin Hall y tomo el modelo balance de masa ambos presentados matemáticamente y simulo la siguiente situación tomamos un sujeto que está estable en peso que requiere para estar estable en peso dos mil calorías y el sujeto está estable en peso comiendo ingiriendo dos mil calorías en una dieta convencional donde el más del el 50% o más de la dieta viene dada por hidratos de carbono por carbohidratos y luego el sujeto cambia a una dieta isocalórica cetogénica donde ahora la la proteína la dejamos igual en los dos escenarios aumentamos la grasa y bajamos el hidrato de carbono el modelo de balance energético es la simulación que lo pueden ver pueden buscarla establece que van a pasar dos cosas va a haber una pérdida minúscula en peso de aproximadamente un kilo a largo plazo que se explica por la por la o sea que si yo cambio una dieta isocalórica ¿verdad? el modelo establece que el cambio en peso es nulo pero la realidad es que el modelo corrige un poco y dice espérate hay un cambio en peso que se explica porque al yo comer menos carbohidratos pues almaceno menos carbohidratos y aproximadamente un almacenar un gramo de carbohidratos en forma de glucosa nos requiere alrededor de 3 gramos de agua así que tú almacenas retienes agua cuando almacenas carbohidratos vale así que en esa en esa en esa en ese cambio isocalórico el modelo de balance energético establece dos cambios importantes primer cambio hay una pérdida en peso inconsecuente de aproximadamente de un kilo a largo plazo que es el resultado de pérdida de en gran medida de agua y esta agua viene de dos fuentes de glucógeno y viene también de de que ahora el 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 músculo pues tiene menos almacena menos 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 hidratos dentro de él entonces hay una pérdida de agua del músculo hay una hay una pérdida de agua dramática que que acumula en el modelo como aproximadamente un kilogramo y la o o discúlpame hay una pérdida en agua y hay un aumento en grasa corporal son los dos cambios que o sea que la persona que cambia una dieta isocardíaca low carb no va a cambiar el peso dramáticamente y se va a poner más 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 gordito eso es lo que predice y le voy a explicar por qué predice eso es lo que predice el modelo de balance energético por qué predice que te vas a poner más gordito porque el modelo de balance energético establece que la grasa corporal depende exclusivamente de la ecuación es esta la grasa que tú absorbes menos la que tú oxidas entonces como estás comiendo más grasa y estás oxidando aproximadamente lo mismo la grasa se acumula y en la simulación usted si va a ver la figura va a ver que la persona aumenta unos 300 gramos de grasa o sea que cuando la persona en la simulación según el balance energético cambia una dieta estaba en 2000 calorías estable en peso y esta convencional cambia una dieta cetogénica del mismo nivel energético el modelo predice que el de balance energético predice que va a haber una pérdida de aproximadamente total de un kilogramo un kilogramo de masa o casi un kilogramo inconsecuente porque si el sujeto pesaba 70 kilogramos pues perder un kilogramo es algo inconsecuente es una pérdida pero no es una no es una pérdida dramática y la grasa corporal aumentaba a 300 gramos que posiblemente 300 gramos un aumento en 300 gramos de grasa corporal tampoco es posiblemente medible con la instrumentación que hay que también es inconsecuente o sea que el modelo de balance energético establece que yo moverme a una dieta isocalórica ¿verdad? de isocalórica low cetogénica no va a cambiar mi peso porque si mi nivel de mantenimiento era 2000 pues no debe cambiar mucho mi peso eso es lo que vaticina sin embargo el modelo de balance de masa cuando ponemos el sujeto en la dieta isocalórica cetogénica augura una pérdida a largo plazo de aproximadamente 5 kilos y una pérdida en grasa corporal de aproximadamente de casi 2.5 kilos o sea que la mitad del peso que tú pierdes es grasa aproximadamente en ese proceso así que claramente esa simulación ilustra que no son lo mismo porque si fuesen lo mismo cuando ocurra la simulación te va a dar lo mismo y no tan solo eso ahí yo contrasto ese estudio esa simulación ¿verdad? ese estudio teórico que yo hago ahí este hay un hay un grupo en una universidad de en China con y colegas en la universidad creo que Macao disculpa si no la conozco no lo pronuncio pero en una universidad en China un grupo de investigadores en China hicieron exactamente ese mismo experimento pusieron un grupo de mujeres en sobrepeso obesas las tuvieron durante 30 días en una normal diet dieta normal estuvieron estables en peso en esos en esos 30 días los pusieron en una dieta cetogénica en los próximos 30 días que era isocalórica y al cabo de 30 días habían perdido ya sobre un promedio de 3 kilos y no solo de agua no solo de agua no solo de agua y en el modelo van a ser exactamente a los 30 días aproximadamente eso es lo que establece el modelo que va a perder así que no es lo mismo ahora así que ese ejemplo teórico demuestra que no es lo mismo ahora el modelo de masa favorece aunque tú veas los alimentos favorece a las dietas carnívoras y a la dieta baja en la dieta cetogénica baja en carbohidratos ¿por qué lo favorece? porque cuando como el ejemplo que estaba que comenzaste cuando estabas preparando la pregunta si tomamos dos 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 meriendas de 100 gramos cada merienda una merienda que sea low carb o sea una merienda cetogénica que puede ser un pedazo de carne y tomas ahora una merienda low fat cuando tú haces una merienda baja en grasa ambos meriendas son de 100 gramos así que en teoría de hecho cuando tú absorbas ambas meriendas y te pesa en la báscula si la báscula tiene la precisión vas a pesa 100 gramos más en las dos el efecto a largo plazo es distinto según el balance de masa ¿por qué? cuando tú comes 100 gramos de carne ya sea estoy poniendo que ya la cocinaste así que ya se deshidrató bastante la carne y tenemos 100 gramos de carne cocinada digamos aproximadamente 60 de esos gramos que están ahí es agua el agua es una molécula que se acumula de forma transitoria el cuerpo lucha por mantener un nivel de agua si la agua está muy baja te empieza a dar más sed te empiezas a retener líquido para evitar que pierdas más agua si la agua está muy alta pues la empiezas a eliminar la orina así que el cuerpo lucha así que esa agua que está en exceso de la que requiere el cuerpo va a ser eventualmente excretada o sea que netamente la ganancia en masa cuando tú comes un pedazo de carne es menos de lo que de esos de 100 gramos netamente están ganando 60 gramos bueno 40 gramos porque 60 eran agua ahora pero en una merienda low fat cuando tú bajas la grasa tienes que tienes que compensar añadiendo hidratos de carbono o sea que esos 100 gramos posiblemente 30 gramos son agua al tú hacer la low fat y por lo tanto estás entrando netamente a largo plazo 70 gramos o sea que la dieta carnívora la dieta cetogénica la dieta baja en hidratos de carbono en promedio representan un ingreso diario de masa menor al ingreso de masa que tuvieses con una dieta baja en grasa en promedio eso eso explica por qué inicialmente en una dieta de ese tipo las personas experimentan y reportan una pérdida de peso rápida y dramática cuando entran en esa dieta ahora la muchas personas que defienden balance energético dicen no pero es que al comer más grasa vas a aumentar el objetivo final de una pérdida en peso es perder grasa no vas a perder mucha grasa porque estás comiendo mucha grasa pero la realidad es que ahí la gente desconoce de la mecánica de la biofísica de la pérdida en peso hay un investigador no creo que sea muy popular en este ambiente él es es de apellido Forbes y él se ha dedicado a estudiar la composición corporal y cómo y él ha descubierto que en esencia y esto es algo que ya es relativamente antiguo en el mundo académico no es novel que la la masa él propone una relación logarítmica entre la masa magra y la masa grasa la masa libre de grasa y la masa la masa grasa y es que cuando tú aumentas en peso la masa magra y la masa grasa aumentan ok y cuando tú pierdes peso la masa magra disminuye la masa grasa o sea que es imposible desacoplarlos se mueven ambas aunque en el mundo del fitness la gente vende esta idea del body recomposition que es que tú puedes ganar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo y esa idea sin entrar en mucho no quiero entrar en mucho detalle pero realmente en el artículo yo abordo esa idea eso es transitorio eso es algo transitorio pero eventualmente si tú vas a aumentar en en la población general un aumento en peso conlleva aumento en los dos compartimientos en el magro y en el ahora mientras más obeso tú estás la partición de cómo se divide esa grasa en peso favorece más a la grasa que al tejido magro mientras más delgado tú estás y aumentas en peso pues más parte de esa grasa en peso va a ir dirigido a la masa más gran que a la masa grasa pero como quiera van de la mano por lo tanto como van de la mano si yo pierdo peso y pierdo mucho peso tú vas a perder no importa el contenido de la dieta que sea si tú pierdes mucho peso tú vas a perder masa magra y masa grasa independientemente del contenido que tenga la dieta así que el modo de balance de masa favorece las dietas dietas del mismo nivel de masa que sean que sean carnívoras o cetogénicas o bajas en carbohidratos esas dietas deben provocar en promedio una pérdida de peso mayor a la dieta convencional baja en grasa este ¿qué más quería comentar al respecto? bueno por ahora ese punto el otro punto es que esa noción que tiene la teoría de balance energético de que la grasa y esto yo lo explico en la discusión del artículo de que en la teoría de balance energético la única manera de tú perder grasa o la grasa que se acumula en tu cuerpo depende de la que tú absorbes y la que tú quemas ese esquema solamente es válido como lo explico en el artículo cuando la dieta es low fat ¿por qué ese esquema solamente es válido cuando la dieta es low fat? porque cuando la dieta es low fat la insulina va a estar típicamente elevada y si la insulina está elevada la producción de cetogén es nula o inconsecuente ¿ok? y eso hace que entonces en ese estado en ese estado en ese estado de alimentación de la dieta bien baja en grasa la única manera de perder grasa es oxidándola ¿ok? pero en una dieta carnívora cetogénica o baja en carbohidratos tú pierdes grasa sin oxidarla ¿por qué? al tú comer una dieta baja en carbohidratos la insulina va a estar en promedio la insulina que circula en tu sangre va a estar baja eso y el glucabón va a estar más elevado eso hace que el balance neto de masa favorece la lipólisis en promedio la lipólisis va a estar favorecida con respecto a la lipogénesis lipogénesis producción de grasa lipólisis degradación de grasa cuando estoy en ese tipo de dieta la producción de cuerpos cetónicos aumenta dramáticamente y aumenta a un nivel que excede a menudo la capacidad que tiene el cuerpo de manejar esa masa de cetonas y esa masa para estar claro para el público que no lo conoce que los cuerpos cetónicos básicamente usted coge el ácido graso y lo lleva a cabo el ácido graso usted lo procesa a través de un proceso metabólico que se conoce como beta oxidación el producto final de esa beta oxidación es una molécula que se llama acetilcoenzima A y cuando usted coge las moléculas de acetilcoenzima A y las combina usted genera cuerpo cetónico o sea que básicamente un cuerpo cetónico es grasa con otro nombre no son cosas distintas no son entidades distintas que a la vez la gente es básicamente que yo cojo la grasa el ácido graso con una cadena lineal de carbono por ejemplo el ácido graso más abundante en el cuerpo es el ácido palmítico que tiene 16 carbonos y tú lo partes en grupos de dos o sea que del ácido palmítico salen la acetilcoenzima tiene dos carbonos básicamente así que de un ácido palmítico salen 16 16 perdón de un ácido palmítico salen 8 acetilcoenzima porque una molécula de acetilcoenzima tiene dos carbonos así que 16 entre 2 pues me dan 8 ahora cada dos acetilcoenzima tú los combinas y formas un cuerpo cetónico o formas meteroxibutarato o acetocetato o sea que esos dos cuerpos cetónicos son grasas circulando en tu plasma y como están en altas cantidades tu cuerpo no las puede manejar y se te van a ir en el sudor en la orina y la molécula de acetilcoenzato es una molécula inestable que eventualmente se descarboxila y te genera un acetón la acetona que la pierdes en el sudor y la pierdes respirando o sea cuando estás en una dieta carnívora gran parte de la grasa que está circulando en sangre que abandona tu tejido adiposo tú la estás perdiendo sin oxidarla porque tienes la llave no sé como el público que da la hispana como lo dirán en cada nacionalidad pero acá en Puerto Rico pues yo abro la pluma abro la pluma y dejo la pluma abierta y sale el agua pues la pluma está abierta y el agua y la grasa se está saliendo del tejido adiposo está yendo a los hepatocitos los hepatocitos están haciendo la beta oxidación la beta oxidación está generando en grandes cantidades cuerpos cetónicos más allá de lo que el cuerpo puede manejar y por tanto los voy a perder así que hay una pérdida de grasa por otro lado gran parte de la grasa que se está que se va a utilizar para producir sales biliares y colesterol y por qué hay que producir más sales biliares un poco de fisiología pues básicamente para yo poder digerir más grasa necesito sales biliares para emulsificarla y poder absorberla así que hay un periodo de adaptación en esa dieta citogénica en donde mi cuerpo se adapta a manejar esa cantidad de nutrientes y gran parte de la grasa que yo voy a absorber va a ir dirigida a producir sales biliares así que realmente no hay espacio para acumular mucha grasa como la teoría de balance energético lo propone ¿entienden lo que quiero decir? o sea que ese temor de la teoría de balance energético de que mira si comes mucha grasa vas a ir oxidando lo mismo y se va a acumular la grasa y te vas a poner los adipositos el tejido grasa se va a recrecer y vas a estar en un estado de inflamación crónica y eso va a ser letal para tu salud no es no contempla ese hecho de que en una dieta vas a encargar de carbono una dieta citogénica en una dieta carnívora no vas a acumular tanta grasa como la gente sospecha porque va a haber una pérdida natural de grasa que no tiene que ver nada con oxidación grasa que tú pierdes sin oxidarla una cosa que a mí me gusta decir es me gusta hablar también del tema de la saciedad del tema de bueno si no tienes subidas y bajadas de azúcar es probable que no acabes comiendo en exceso que es lo que ocurre cuando estás en dieta keto y también me gusta mucho hablar desde el punto de vista de la biología evolutiva de que se nos ha dicho que la densidad nutricional es algo bueno porque tengo más nutrientes por unidad de masa o por unidad de calorías como se dice típicamente sin embargo al respecto de la densidad de energía se dice al revés se dice que más energía por unidad de masa es peor lo cual sería cierto si el modelo de calorías fuera cierto si el modelo de energía fuera cierto pero vemos que es al revés y eso cuadra perfectamente en cómo es nuestro cuerpo nuestro intestino delgado está pensado para digerir cosas que son muy densas energética y nutricionalmente pero que sin embargo no ocupan mucho volumen porque tenemos un con los otros simios muy muy pequeño porque nuestro cerebro es más grande entonces eso indica desde el punto de la biología evolutiva que estamos pensados para obtener la mayoría de nutrientes y de energía comiendo lo menos posible porque el delgado y el cerebro consumen mucha energía entonces este es otro argumento para decir ¿por qué la gente come carne y grasa y mejoran tanto? pues ahí lo tienes porque es la dieta que les toca y es lo que vemos con el análisis de isótopos de nitrógeno sí entonces por eso me gusta tanto la conexión que hay entre el modelo de masa y los otros campos en línea con lo que estás diciendo Sergi este creo que habíamos hablado fuera de la fuera de la anteriormente he hablado del estudio hay un estudio de que el doctor Kevin Hall y sus colegas publican en la revista Nature Medicine en donde ellos básicamente una de las la idea del estudio era poner a prueba el alegato del el modelo de de carbohidratos de insulina que defiende que el mayor defensor de ese modelo o el creador no sé exactamente si es creador o el mayor defensor el doctor David Lockwick de Harvard este establece que las dietas bajas en carbohidratos van a reducir la insulina y entonces eso va a reducir el apetito o sea que uno de los desprendimientos del modelo de carbohidratos de insulina es que las dietas bajas en grasa reducen la insulina teniendo como consecuencia una disminución dramática en el apetito y y teniendo a su vez eso como efecto mejor manejo del peso corporal pues Kevin Hall trató de poner esa prueba y hizo lo que se considera hoy día como la lo mejor de lo mejor en términos experimentales lo que llaman los disculpen el inglés los randomized control trials los 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 ensayos experimentales al azar donde los grupos se forman de manera al azar ¿verdad? ¿cómo lo decimos? ¿cómo ustedes lo dicen? este pues y este estudio era los los participantes están acuartelados eran 20 participantes estos son estudios de cámara metabólica ¿verdad? sí, de cámara metabólica y si tienen hay momentos en el estudio donde los participantes entran una cámara metabólica y miren pues ¿qué pasa? en ese estudio él coge 20 participantes y los divide al azar en grupos de 10 para eliminar cualquier sesgo que pueda haber esa es la clave del estudio del proceso de azar es minimizar los sesgos que puedan haber y entonces los ponen a comer tienen libertad de comer pero hay un grupo que va a comer por 14 días una dieta baja en grasa y una y una dieta bien baja en grasa y otro grupo que va a comer una dieta cetogénica por definición donde la ingesta de carbohidratos es menos de 50 gramos diario o 50 gramos diario y van a y los participantes pues comen como llaman usando el latín dicen ad libitum que es una manera técnica de decir que comen ellos pueden comer lo que ellos quieran comer todo lo que quieran comer en ese estudio el doctor que dijo él mide el apetito lo mide en energía no lo mide en masa ¿ok? y entonces el propósito del estudio era poner a prueba ahora a ver si me queda bien la explicación era poner a prueba la idea del modelo de carbohidratos de insulina en donde si yo hago una dieta cetogénica una dieta low carb insulina baja eso reduce el apetito y voy a comer menos pero comer menos el doctor Kevin Hall lo definió como comer menos calorías calorías claro y al cabo de esos 14 días ¿qué pasó? pues el grupo que estaba comiendo la dieta cetogénica comió en promedio como casi 500 calorías más que el grupo que que el grupo que estaba comiendo la dieta low carb y eso básicamente es la el 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 punto el punto principal del artículo donde él le saca le saca sustancia a ese punto diciendo ven las dietas no controlan el apetito esto no es cierto porque es que los comieron más calorías el grupo que estaba low carb pero cuando uno penetra en el estudio y uno penetra en presentaciones que da el doctor Kevin Hall que lo voy a explicar ahora mismo uno se da cuenta de que en el mismo estudio primero que la teoría de balance energético no se está cumpliendo en ningún momento y eso lo ponen como dicen los angostajones under the rock debajo de la alfombra debajo de la alfombra sí igual que pasa en física a veces cuando salen infinitos bueno lo escondemos pero bueno eso es para otro día entonces ¿qué pasa? lo echan a menos lo echan a menos no le dan no le dan mucho foro a ese punto y lo ocultan como una imperfección un artefacto del proceso de medición pero cuando tú vas al artículo y ves y ellos lo documentan el grupo que estaba comiendo recuerden que estaban comiendo libremente podían comer todo lo que quisiesen el grupo que estaba comiendo low carb que estaba comiendo la dieta cetogénica estaba comiendo dramáticamente menos masa menos masa comían en promedio 1.6 kilogramos de masa mientras que el grupo low fat comía 2 kilogramos de masa y en la gráfica de peso versus tiempo el grupo que perdió más peso fue el grupo que estaba en la dieta low carb cetogénica resultados consistentes con con el balance de masa que lo ignora por completo porque eso estaba ya publicado en 2020 la publicación es en 2021 no lo toma en consideración que luego en ese mismo año él da una charla que la pueden conseguir ustedes en youtube donde él presenta datos que no publicó en ese artículo particularmente datos sobre hormonas relacionadas al apetito y a la supresión del apetito el intestino por ejemplo para aquellos para que el público que está aquí viendo la entrevista produce un grupo de hormonas que se sabe que suprimen el apetito por ejemplo el intestino produce una hormona que se llama GLP-1 eso es del inglés glucagon glucagon light peptide 1 peptido semejante a a a alucagon 1 GLP-1 que la industria farmacéutica tiene una molécula análoga acá en este lado en este hemisferio pues lo que lo que venden es el semiglutide semiglutide que es una droga análoga a GLP-1 que suprime el apetito o sea que el intestino produce este hormona que se llama GLP-1 que uno de sus efectos es uno de los efectos porque tiene múltiples efectos es suprimir el apetito también produce otra hormona que se llama PYY que es una hormona que suprime el apetito y el estómago dependiendo de su nivel de distensión o de ocupación produce otra hormona que se llama grelina que aumenta el apetito o sea que tenemos dos hormonas que promueven apetito como grelina que la produce el estómago y hormonas que promueven que suprimen el apetito que las produce el intestino como PYY como el péptido YY YY y el PYY y el GLP-1 él midió esos péptidos en el estudio pero no los publica en la charla que él da que la pueden conseguir yo le puedo compartir hacer el enlace para que lo ponga en la descripción si él la sirve o sea este él presenta datos de esas hormonas y curiosamente o no curiosamente las hormonas que suprimen el apetito estaban elevadas en la dieta cetogénica pero no en la dieta low-fat y la hormona que aumenta el apetito estaba disminuida en la dieta cetogénica en la dieta low-fat o sea que la dieta cetogénica todo en síntesis todo está todo 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 cae perfectamente la dieta cetogénica la dieta carnívora la dieta baja en carbohidratos esa dieta promueve cuando dejamos a la persona comer libremente ese tipo de dieta la persona va a comer mucho menos masa está documentado por Hall y Hall lo documentó pero no lo publica lo presenta que al mismo tiempo que eso ocurre las hormonas que suprimen el apetito están elevadas en la dieta cetogénica y las hormonas que fomentan el apetito están disminuidas o sea que la dieta cetogénica crea un entorno hormonal que favorece sentirme saciado y eso no lo publica porque claro hasta no cuadra con la historia no cuadra con la historia Hall puede jugar la carta de que no me di cuenta no me di cuenta como hace mucha gente así que y yo creo que tiene que ver es que la presencia estas hormonas que suprimen el apetito y esto que que quiero compartir que es una especulación mía que es que básicamente los alimentos entran al tracto al sistema digestivo al canal digestivo y eso le toma un tiempo finito la estadía es un tiempo finito y ese tiempo de estadía en el sistema digestivo levanta una respuesta endocrina del sistema digestivo que tira una hormona ¿verdad? si un alimento pasa mucho tiempo en el tracto digestivo se levanta una respuesta hormonal que le dice al sistema nervioso mira controla el apetito porque es que todavía no hemos procesado lo que tenemos dentro así que no metan más comida dentro por favor déjanos acabar con el pues las dietas altas en grasa dietas altas en proteína le toman más tiempo al cuerpo de procesar ¿verdad? y entonces si yo hago una dieta alta en hidratos de carbono este y bajan en grasa posiblemente en dos o tres horas ya se ha absorbido todo lo que iba a haber ahí así que ya el estómago se contrae y se relaja y aumenta la grelina y me da más hambre pero si tengo una dieta alta en grasa y alta en proteína que tengo que emulsificar esa grasa que empiezan a liberarse los ácidos grasos esos ácidos grasos son los que estimulan a los enterocitos que son los ácidos del sistema digestivo a liberar el péptido PYY y GLP-1 que me van a hacer a mí sentirme saciado o sea que y eso es lo que reporta mucha gente en las dietas carnívoras dietas cetogénicas que reportan saciedad si si yo yo he reducido mi consumo a nivel de masa si lo cuentas por masa aproximadamente a la mitad correcto y vi que tú estabas comiendo casi dos kilos de comida y ahora comes dos kilos casi uno ya está entonces pues claro eso y una especulación que tengo yo es que se ha hablado mucho del tema del ayuno y la restricción calórica para la longevidad yo creo que también es un problema de masa imagínate a lo largo de toda la vida estás consumiendo el doble si comer es un estrés y lo es lo estás estresando el doble a lo largo de toda la vida porque si es cada día y cada día y cada día eso no puede ser bueno para la longevidad si mira en eso de la longevidad ahora que lo traes quiero compartir pues la básicamente lo que está hoy día que se contempla una de las las células lo que nos hace envejecer en esencia es la acumulación de las células senescentes y estas obviamente esas acumulaciones de células senescentes son células que que dejan que se que se que se que se generan que entran en un estado que están ahí presentes pero no no participan de la actividad metabólica liberan unas hormonas que aumentan la inflamación y y este cuando tú estás comiendo ¿verdad? como lo lo presento cuando tú estás la eliminación de células senescentes se ha visto que extiende la vida en muchos organismos ok y el manejo de las células senescentes eh cuando tú haces dietas donde el consumo cuando cuando tú no estás sobrealimentado ¿verdad? y entras en esos espacios de 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 ayuno porque no estás comiendo entre comidas ¿verdad? es relativamente extenso la consecuencia que tu dieta es saciante eh eso pone en marcha mecanismos de de autoprotección que cuando estás comiendo frecuentemente no se no se hacen disponibles así que yo creo que la longevidad pudiese estar extendida por este tipo de dieta porque vas posiblemente pudiesen es una hipótesis mía pudiesen manejar el manejo de la acumulación de células senescentes mejor porque tu cuerpo entra en un estado de 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 una respuesta inmunológica más apropiada para manejar este tipo de de células que nos van a hacer envejecer más rápido es una es una hipótesis no no estoy diciendo que sea así pero si me puedo escapar con la mitad de comida y no solo eso que puedo comer la la frecuencia es menor no se trata de hacer ayuno se trata de decir mira como así y de semana pues antes comía tres o cuatro veces o dos o uno es que estoy comiendo de forma apropiada lo vi otro día en un vídeo dice nosotros por definición tenemos que comer de forma intermitente no somos un rumiante los rumiantes todo el día así tanto día más que hay gente que dice que lo somos porque este este grado de de libertad existe entonces pues somos rumiantes también pero yo yo no sé de nadie que mastique así en realidad vale entonces comemos de forma intermitente por definición de cómo somos entonces no es normal que tengamos que estar todo el día comiendo y todo el día con hambre entonces los los que estudian el tema de la longevidad ellos sabrán pero yo veo que consumir la mitad de comida y consumir la mitad de comidas así así que yo me suene que hacía pues entre tres cuatro o cinco y a lo mejor ahora hago una o dos el vínculo es que al comer al comer menos ¿verdad? se ponen en en el el cuerpo percibe que la la lo limitado que es la lo limitado que es el el alimento y aparentemente en esos estados esto es lo que explica por qué comer menos entiende la longevidad en muchos organismos supuestamente este es el argumento al yo ingerir menos alimento el cuerpo percibe la escasez y él decide hacer mejor uso de los recursos entiéndase actividades que demandan mucho mucho recurso no quiero usar la palabra energía mucho combustible como la reproducción como pues la la las ponemos en en como tareas hacer más tarde y el cuerpo entra en tareas que son hace una apuesta tareas que son más relevantes déjame entrar en reparación déjame reparar el daño al ADN déjame déjame entrar en 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 remover desperdicios como la autofagia para 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 estar en un estado más apto para sobrevivir sí o sea tú pones en marcha esos mecanismos cuando estás esos mecanismos dependen de la cirtuvina que son unas proteínas importantes y esos mecanismos esas cirtuinas se activan con las dietas que 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 son restringidas en en cuanto a la cantidad de alimento que tú ingieres y que la dieta que cetogénica y la dieta carnívora y la dieta low carb favorecen comer menos masa son las dietas restringidas en ese aspecto que pudiese tener efectos en extender la longevidad este y que era el otro punto que quería traer y las cirtuinas también se activan con la actividad física la actividad física el ejercicio cardiovascular el ejercicio de de fuerza pudiese estar activando estas cirtuinas más este tal vez el ejercicio cardiovascular tiene un efecto mayor sobre esto pero las cirtuinas son unas proteínas que se activan déjenme explicar la conexión son unas proteínas que el cuando hay cuando hay escasez de energía no de calorías de energía cuando hay escasez de energía de combustible va a haber más abundancia de NAD de un metabolito el hay un método se llama nicotin adenina dinucleotido NAD que puede estar en estado oxidado que es NAD o estado reducido que es NADH cuando ya escasez de energía NAD está más abundante que NADH la proporción ese aumento de NADH activa es una señal que activa a estas proteínas cirtuinas que van a poner en marcha mecanismos de reparación de ADN y mecanismos que favorecen sobrevivencia y ahí está la conexión con el ejercicio el ejercicio es una actividad súbita que aumenta los niveles de NADH las dietas reducidas en masa van a mantener un perfil de NADH que entiendo yo que puede favorecer la activación de estos mecanismos y favorecer un estado de mayor salud de por lo menos lo que llaman el como decimos en castellano el tiempo que vives en salud el tiempo que vives en salud el largo de tu vida lo que dura tu vida 80 90 6 años y ese tiempo que estás en vida el tiempo que estás en salud no sabremos si realmente mejor pero el tiempo que estás en salud posiblemente es mejor porque estás activado en esos mecanismos esto concuerda con lo que dice la gente la gente dice que especialmente cuando vienen de una dieta vegana empiezan a comer más grasa y más carne y dicen que bueno vuelven a la vida y entre otras cosas pues tienen mejor perfil hormonal comen menos comen menos pero mejor menos masa y se ponen a hacer ejercicio de forma espontánea de repente les apetece hacer ejercicio como me pasó a mí ya no ya no está siempre en plan ay es que no tengo ganas bueno puede ser que algún día no tengas ganas pero es sorprendente cuando el cuerpo está bien te dice venga vamos a hacer algo sin tomarte un café ni sin tomarte ningún estimulante de forma espontánea entonces hay una hay una buena combinación ahí otro argumento que la gente usa para desprestigiar al modelo de masa de un plumazo y como diciendo jaque mate dicen mira todo esto del modelo de masa está muy bien pero si yo me bebo 10 litros de agua que es una barbaridad pero vamos a suponer 2, 10 lo que sea o si yo me como algo lo que sea que pesa bastante que lo puedo medir el cambio de peso pero que no se acumula en en forma de grasa corporal o que no puede ser que esto se vaya a acumular en forma de grasa corporal dices ahí has comido pero no pesas más ¿cuál cuál es el fallo con ese argumento? que la realmente el el modelo de balance de masa explica tanto el cambio el cambio agudo o sea el momento de por ejemplo el balance el modelo de balance energético no puede explicar el cambio agudo en peso claro no lo puede explicar por ejemplo la el 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 tenemos dos personas que le damos hipotéticamente 2500 calorías a los dos y los dos comen 2500 calorías por uno lo comen 400 gramos y otro lo comen 300 gramos de forma aguda el que comió 400 gramos va a subir 400 gramos de peso y el otro 300 gramos eso no lo puede explicar ese cambio agudo al momento no lo puede explicar el modelo de balance de masa automáticamente explica eso el cambio agudo y no tan solo explica el cambio agudo explica el cambio crónico porque el cambio crónico contempla el hecho de que contempla la fisiología en el sentido de que hay elementos el agua por ejemplo es el agua es una es una es una es una molécula importante para la fisiología pero el agua debe estar dentro mantenerse en una concentración porque inmediatamente que el agua es más abundante de lo necesario los componentes celulares se diluyen y las reacciones químicas no acontecen al trismo porque la dilución hace menos probable que los que los sustratos se enlacen a sus enzimas y eso pues retarda la actividad metabólica y eso es letal si el si hay poca agua el ácido se concentra los iones de hidrógeno se enlazan a proteínas y las denaturan y se forma un rollo así que el agua es un nutriente que nunca se va a acumular de forma aguda sí y de forma crónica no yo puedo ahora mismo tomarme un litro de agua un litro a cualquier temperatura pesa un kilogramos varía ligeramente pero las básculas convencionales no lo van a detectar este yo me tomo un litro de agua que la densidad es uno ¿verdad? pesa un kilogramos el modelo de balance energético no dice nada al respecto ahí o sea que el el modelo de balance de masa es robusto porque explica tanto los cambios agudos como los cambios crónicos el cambio agudo es un ejercicio de aritmética de masa el cambio crónico es un ejercicio de aritmética pero contempla la fisiología porque toma en cuenta el hecho de que hay elementos que absorbemos que no se van a acumular en grandes cantidades porque el cuerpo no lo permite por ejemplo el sodio es un ión que tiene masa pero que no se va a acumular en grandes cantidades ¿ok? porque el cuerpo va a permitir cierto nivel y después de ahí el exceso lo excreta este así que el 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 modelo de balance de masa es más robusto porque puede explicar tanto los cambios agudos como los cambios este de hecho el modelo de balance energético nunca los explica dicen no, no eso no es importante eso es que estás estreñido eso es que no no has comido mucha fibra por eso está lleno o o está está cerca si es una fémina está cerca de tener un periodo entonces está reteniendo más 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 agua y y a mí eso me afecta un poco como si cuando la gente dice no, lo que perdiste fue agua como si el agua no fuese un componente importante del tejido magro o sea cuando tú dices por ejemplo entro en una dieta para desprestigiar la dieta baja en carbohidratos dicen no, empecé a hacer mi dieta baja en carbohidratos y esta semana he perdido un kilo ah, tú no has perdido brazo lo que perdiste fue agua como queriendo echar a menos la pérdida de ese kilo perder un kilo en una semana es un ritmo muy bueno de perder peso pero lo echan a menos como si perder agua fuese poca cosa pero la gente no se da cuenta que es que si yo cuando yo pierdo peso y yo pierdo grasa gran parte de esa grasa se va a ir en agua este y si yo pierdo masa magra el tejido por ejemplo el tejido el músculo esquelético aproximadamente este 30% es proteína y el resto es agua tiene bien poquita grasa hay una fracción así que si yo pierdo un kilo de masa magra 70% de ese kilo fue agua no se porque dicen que perdiste agua como si fuese poca cosa no se si me estoy explicando el perder peso que nos lleva a perder agua eso es una estupidez yo soy muy crítico que nos lleva a perder agua con esto del agua porque una grasa la grasa la baja la baja perder parte de la grasa en agua este 16% de cada como Ruben Merman es un australiano es un ejercicio aritmética que sorprende es un ejercicio aritmética de 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 que no antes hecho por la humanidad que estudia nutrición donde es con aritmética de escuela secundaria aritmética porque no no tiene nivel académico aritmética este se percata que cuando yo tengo eh eh una molécula de triglicéridos 10 el 16% de esa masa si tienes 100 gramos de triglicéridos 16% de esos 100 gramos se van a ir en agua si cuando tú quemas grasa estás pidiendo agua así que no sé de qué está hablando la gente de igual forma cuando tú quemas otros nutrientes pierdes agua y al el vez si el tejido se contrae pierdes agua usar ese argumento para mí denota que la persona no conoce mucho de la fisiología del cuerpo humano como desprestigiando que la pérdida de agua es inconsecuente lo que importa es perder grasa pero es que cuando tú pierdes grasa tú pierdes agua de qué estás hablando no sé si me estoy explicando yo para mí perder agua lo veo como algo bueno siempre y cuando no estrés deshidratado evidentemente para qué arrastrar agua que no necesitas si pierdes más agua en general lo que vemos es que la gente está menos hinchada la gente que está muy obesa retiene mucho líquido y cómo hacen los bodybuilders para parecer que están más fuertes de lo que están se deshidratan así que para mí es una forma muy sencilla de hacer que tu músculo se vea más de lo que se ve si tienes agua sin ir al gimnasio siquiera estás en una dieta que es lo que hacía yo estaba en una dieta de carbohidratos o en una dieta mixta que es lo peor que puedes hacer que ahí te engordas sin querer y con ropa que no estaba ajustada entonces claro te miras al espejo y dices joder tío es que tienes que ir al gimnasio lo que hice fue dieta keto pierdes agua y grasa de repente parece que tienes más músculo y no y tienes el mismo lo que pasa es que ahora se ve ahora te pones un poquito de ropa que te queda más ceñida que es lo que se tiene que hacer porque si no si todo te va grande y ya parece que mejoras mucho en estética en muy poco tiempo sin ir al gimnasio y luego si vas al gimnasio ya es otra cosa entonces para mí perder agua que no necesitas que no requieres es algo bueno y no algo malo ya sé que usan cualquier argumento el punto que lo traen es que perder agua es parte de perder peso porque cuando tú quemas grasa aparte se va en agua y cuando tú así que querer desprestigiar una pérdida en peso diciendo que solamente perdía en agua como si perder agua fuese algo inconsecuente denota no conocer la fisiología no conocer eso lo quise transmitir y lo que tú dices es correcto vale vamos a recapitular para que quede claro según entiendo la condición necesaria para perder masa corporal sea del tipo que sea no es que haya un déficit de calorías sino un déficit de masa vale entonces ¿cómo respondes a aquellas personas que alguien erróneamente les ha recomendado que básicamente se sigue recomendando que yo comento de eso en internet porque algunas personas que han seguido el consejo come menos y come menos calorías que esto es lo que no se dice cuando se dice come menos se dice come menos calorías y muévete más para quemar más calorías ¿cómo explicamos que hay gente que ha seguido ese consejo y ha cambiado la dieta y su rutina de ejercicio a consecuencia de ello ¿por qué han perdido peso? ¿han perdido peso porque en realidad estaban en un déficit de masa? la pérdida en peso siempre resulta un déficit de masa ahora puede pasar y hay personas que lo van a decir así yo hice un balance energético negativo pero no perdí peso y la respuesta inmediata de la comunidad que defiende a energético es que no contacta adecuadamente no medita adecuadamente y por eso es que crees que estás en un balance energético pero no lo y usan los argumentos típicos que hay de que las etiquetas de los alimentos no dicen adecuadamente la energía que están que la gente no realmente cree que come una cantidad cuando come otra cantidad la respuesta es que cuando un balance energético desemboca en pérdida en peso un balance energético negativo desemboca en pérdida provoca una pérdida en peso es porque ese balance energético está ligado asociado a un balance de masa negativo cuando un balance energético negativo no provoca una pérdida en peso que mucha gente lo reporta ¿verdad? es porque el balance de masa asociado a ese balance energético negativo no es nulo o sea que no hay un balance de masa negativo cuando mucha gente reporta que hacen un balance energético negativo y pierden peso es porque los balances energéticos que se promueven como útiles son balances negativos que van por encima de las 500 calorías como lo defienden en un balance energético de esa índole es bien probable que la persona esté prácticamente seguro que la persona esté bajo un balance de masa negativo y eso es lo que explica que hay un gran sector de la comunidad que te va a decir yo estuve en un balance energético negativo y perdí peso y es que los balances energéticos que la gente defiende o promueve tienen una magnitud que garantizan que estén automáticamente ligados a un balance de masa negativo que es lo que está explicando la pelea en peso también tú puedes estar en un balance de hecho como explico en el artículo cuando tú estás estable en peso la persona que está estable en peso va a estar o en un balance energético negativo si está en la dieta convencional o un balance energético positivo si está en la dieta cetogénica o carnívoro eso es lo que tú vas a ver cuando una persona está en un peso estable en el tiempo si la dieta es low fat muy probablemente esté en balance energético negativo si la dieta es convencional más probable que esté en balance energético negativo estando en peso si la dieta es cetogénica o carnívora pues lo va a probable que esté en un balance energético positivo sustancial y esto explica por qué que esto es lo que causa conmoción en la comunidad académica lo comento ahora cuando tú vas a la literatura y se mide el gasto energético usando agua pesada heavy water el double label water el agua pesada que usa isotopos de 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 hidrógeno y de oxígeno isotopos pesados de hidrógeno y oxígeno llaman agua pesada heavy water en inglés que es agua que ha sido marcada tanto agua marcada en hidrógeno y en oxígeno y una técnica que se utiliza para medir el gasto energético cuando cogen comunidades que están estables en peso y les miden el gasto energético con agua con el agua pesada con double level water si lo ven en inglés el acrónimo es DLW la técnica se llama DLW double label water cuando usan esa técnica cogen comunidades que están estables en peso le miden el gasto energético son comunidades que están comiendo dieta convencional y cuando miden ven que la gente la energía que reportan es dramáticamente menos a la energía que miden en el con la que miden la energía gastada que miden entonces la conclusión es que la gente está on the reporting está sub reportando lo que ingieren y claro está la conclusión porque suponen que el balance energético es cierto la realidad es que esas personas están estables en peso porque están en balance de masa pero cuando calculamos la energía nutricional en cada día de lo que comen y medimos la energía que gastan vemos que son distintas dramáticamente distintas hasta 400 o 500 caras diferentes y según la teoría eso no puede ser así que están mintiendo porque cuando hacen la medida del gasto energético se supone que como la medida la está haciendo el experimentador pues esa medida es de fiar una medida confiable que la hace el experimentador la otra medida es que los participantes los educan para que reporten adecuadamente lo que ingieren lo que comen y la conclusión es que los participantes no pobres participantes no saben no reportan bien lo que comen yo no creo que sea siempre así sino yo creo que es que realmente la teoría es falsa no creo estoy seguro que la teoría es falsa y eso es lo que da lugar a esas medidas que la gente dice no mira es que están mintiendo están mintiendo porque cuando mido la energía que gastan son esta persona está gastando mido la energía que se gasta se gasta que si dos mil setecientas calorías pero se está comiendo que si tres mil y pico eso no puede ser no está reportando adecuadamente lo que come si esto me recuerda a un caso de una persona que hicieron un estudio de una persona con unos genes muy peculiares no tiene nada que ver con esto básicamente una persona de 72 años una prueba de calcio de las arterias que dio cero que estuvo expuesta a unos niveles de LDL entre 400 y 500 durante toda su vida low fat no funcionó estatinas no funcionaron lo dieron por perdido este hombre se nos va a morir no sé si era un hombre una mujer se nos va a morir de un de un como no reacciona 72 años le hicieron la prueba del cancio y dio cero lees lo que dicen los investigadores y dicen no sabemos explicar esto no tenemos ni idea de cómo es que este hombre no se ha muerto aún claro ahí tienes un buen contraejemplo no puede ser que tenga un calcio de cero con estos niveles del pudiera ser que tuviera placa y pudiera ser que no hubiera tenido un infarto es como si yo como toda la puta vida y me miren y me miran los pulmones y me los encuentran no puede ser tienen que estar negros a lo mejor no me ha dado cáncer pero tienen que estar bastante mal bastante negros ¿vale? otra aclaración que quería hacer con esto es que lo que Francisco dice es que el modelo es falso no que el modelo es correcto y de que las aplicaciones prácticas por imprecisas y por aquello de las de las de las etiquetas que tienen que hay una imprecisión no no lo hace que sea utilizable y útil de forma práctica que esto es lo que dicen muchos en la comunidad local dicen no no el modelo de calorías es cierto porque viene de la termodinámica que no sabe ni lo que dice la termo el problema con esto no es la teoría sino es la práctica entonces lo que yo digo es el problema es la práctica y también lo es la teoría es decir que aunque fuera cierto que no lo es la práctica por una serie de motivos y esto es a lo que reacciono yo en mis vídeos tampoco lo es y también quiero añadir el ejemplo que traje de la no porque aparenta ser la gente confía ciegamente en lo experimental y como la evidencia que tú puedas generar a través del proceso lógico de pensamiento es inconsecuente no tiene valor porque lo que vale es el experimento y si el experimento lo demuestra es inequívoco pues la gente tiene que estar clara de que aunque la evidencia experimental supiera que algo es cierto no necesariamente es cierto y el ejemplo clásico el ejemplo precioso que ilustra es Aristóteles tenía una tenía una teoría del movimiento una de las conclusiones de esa teoría era que los objetos pesados en comparación con los objetos livianos deben caer más rápido y esa era una conclusión de la teoría y tú dices caramba es cierto porque yo cojo una yo me voy a una habitación donde no hay flujo de aire y cojo una piedra y cojo una pluma y lo suelto y lo repito 500 veces y las 500 veces la piedra cae primero y luego cae la pluma pues es cierto no hay duda de ella es un experimento no son palabras las palabras el papel aguanta todo el experimento es la realidad mira resulta ser que eso es falso y cualquier estudiante que tome física sabe que eso es falso que realmente los objetos en la superficie de la tierra todos caen al mismo ritmo y cuando uno va un cuarto al vacío ¿verdad? y toma una pluma en muchos textos de física universitaria usted va a ver las fotos preciosas donde se ve retratando con una frecuencia de captura relativamente alta tú ves que la pluma y la manzana o la piedra van cayendo al mismo ritmo que es falso o sea que no porque parezca cierto quiere decir que es cierto y también la gente descubre que eso era falso sin experimentación simplemente con el pensamiento el Galileo descubrió esto ¿verdad? y lo y lo publica sin evidencia experimental él escribe una obra en 1638 que se traducía al español discurso y demostración matemática en torno a nueva ciencia y ahí él explica haciendo reducción a lo absurdo reducción a lo imposible que eso es falso sin ningún experimento presentado y eso lo hace en una época donde no había manera de medir el tiempo también no había manera de medir el tiempo él no tenía tenía que usar su ingenio para medir el tiempo el problema es que el experimento está muy bien pero incluso aún estando bien hecho siempre te puedes montar otro experimento que te tire por tierra la teoría y eso lo hace falta uno sí solo hace falta uno un contraste solo hace falta uno no es que se salga de la media es que es un cisne negro a la que yo me encuentro un cisne negro el enunciado todos los cisnes son blancos pasa a ser falso de hecho eso es correcto y se acabó y se acabó sí vale vale habrá mucha gente que dirá también que mira es que hay estudios que dicen que dietas isocalóricas la gente pierde igual de peso ¿qué ocurre con el diseño experimental o qué ocurre con cuál es el problema de los experimentos que dicen eso porque el modelo de masa debería prever que se pierde más en la explicación esto es cuando hacen estos estos metanálisis comparan la pérdida a largo plazo esto es lo que la manera si tú sostienes una dieta isocalórica coge dos sujetos hipotéticos ¿verdad? y los pones en dietas isocalóricas el sujeto que coma y corre la simulación el sujeto que coma low carb bajo en carbohidratos va a perder mucho más peso y mucho más más que el sujeto de coma bajo en grasa ahora cuando tú vas a la realidad y corres ese experimento y la ciencia trabaja con el promedio ¿ok? trabaja con el promedio ¿y qué pasa? al principio se ve claramente al principio que los sujetos en low carb pierden peso más rápido y en muchos puntos en el tiempo vas a ver que el peso perdido es más grande pero cuando vas a tiempos largos se ve mucho cuando hacen estos metámenes se ve que que no hay diferencias sustanciales estadísticamente hablando y decida pues mira es falso el balance de masa lo que importa es la energía pues ahí lo que está pasando en el diseño experimental es lo siguiente y es que eh mantener una dieta un tiempo extendido es y estar comprometido a esa dieta y mantenerse firme es algo difícil entonces una por ejemplo tal vez una dieta cetogénica muy estricta muy restrictiva es difícil de sostenerla en el tiempo para una persona que previamente digamos tenía una dieta convencional ¿ok? esto es para ayudar a explicar el argumento entonces esta persona por un momento dado la persona pierde peso más rápido y en un momento pierde voluntad y vuelve a las viejas andanzas como un adicto y ahí pero vuelve con cierto compromiso espérate no voy a comer mucho para mantenerme en peso y reanuda la dieta convencional pero más restringida en masa y se mantiene ahí ahora eso le da oportunidad a la persona que había atrás en low fat de alcanzarlo y la dieta low fat posiblemente como es más parecida a la dieta tradicional que tenga la persona tal vez puede que le haga a esa persona no no mantenerse no no abandonarla que es más parecida a lo que hacían previamente pero imagínate yo estar comiendo una dieta convencional y ahora yo irme a comer todo carne irme a comerme bien bajo en grasa eso puede ser bien un cambio más radical en manera alimentar que tal vez no muchas personas lo puedan sostener o no sepan cómo sostenerlo ¿verdad? porque hay que educarse también esto no es de que yo me levanto y voy a comer carne todos los días ahora eso no es así hay un proceso de adaptación de entender y de manejar las cosas ¿verdad? así que la explicación lo que sucede es que la falta de adherencia de mantenerse adherido a la dieta es lo que eventualmente ocasiona como la adherencia en ambas dietas es la misma provoca que o tal vez la adherencia perdón la adherencia en las dietas más restrictivas debe ser usualmente va a ser va a haber menos adherencia mientras más restringida la dieta es más difícil que la persona se adhiera entonces ¿qué pasa? la persona empieza a perder peso rápido se mantiene contenta después eventualmente empieza la pérdida de peso más lento se desmotiva e interrumpe la dieta ahora la persona que va a una dieta que es menos restringida como algo fat a lo mejor le da tiempo a alcanzarlo y es como si el destino es llegar a París vamos a los dos a llegar a París no sé si me estoy explicando el punto que quiero decir es que a largo plazo los agentes los agentes que me desvían de la dieta provocan que las pérdidas de peso sean similares pero si tú pudieses mantenerlo estrictamente verías que no es que el uso del promedio el uso de los promedios ocultan a veces la 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 realidad de lo que está pasando porque yo puedo estadística porque yo tenga una un nivel estadístico de significancia no quiero decir que no hay diferencias ¿me entiendes lo que quiero decir? es que 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 puede que si la si la desviación estándar es muy grande pues implicando que hay mucha variabilidad puede que la 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 no haya significancia sin embargo cuando tú comparas los participantes este hay una distancia que los separa de a lo mejor un kilo a largo plazo y sigue que miras pero estadísticamente es inconsecuente porque la desviación estándar es muy grande este pero yo creo que lo que está pasando para en síntesis es que eh la pérdida en peso en dietas es superior lo que pasa es que las dietas que son más restrictivas son más difíciles de mantener entonces las personas se retiran antes de esa dieta restrictiva eso da oportunidad a que las personas que se mantienen en la dieta menos restrictiva los alcancen y eso crea el efecto crea el efecto de que de que de que son iguales pero no lo son yo ahí añadiría también que conforme más a largo plazo es el experimento menos sabes y más y más probable es que haya alguna observación experimental que no de la que no te puedas fiar si es en cámara metabólica durante 14 días como algún algún experimento que citas creo que era uno de Kevin Hall en donde hablaba del tema de de que han perdido igual pero no con todo el tema de las cetonas que se eliminan por la orina que también tienen calorías etcétera etcétera más alargas el experimento más variables de confusión tienes y menos control tienes eso es cierto sí sí o sea que estudios de cámara metabólica que son los que no hay que hay muy pocos y si los hay son de de corto plazo van de la línea de o sea dan apoyo al modelo de masa y conforme te sales de ahí es que hay poco control realmente y también un ejemplo ¿verdad? que no sé cuánto la gente el público conoce de la condición de diabetes tipo 1 antes de 1900 en 1922 creo que fue en 1921 es que el médico canadiense Frederick Banting logran dar con la insulina y la historia es preciosa verla ilustra realmente la naturaleza de la ciencia Frederick Banting era un charlatán que estaba buscando fama los canadienses no lo venden así ¿verdad? lo venden como una persona importante pero cuando tú vas a la historia ves que era una persona oportunista estaba buscando la oportunidad de dar un golpe y lo dio con la insulina pero la persona que logra aislar la insulina fue un bioquímico un estudiante de bioquímica doctoral que estaba que da la casualidad que estaba cerca del momento que estaba haciendo los experimentos con los perros y logran y después la persona Banting el estudiante y Banting y la persona que le presta el laboratorio a Banting se llevan un premio Nobel y el tipo que se lleva el premio Nobel con Banting no me acuerdo el nombre el sujeto el doctor era un un fisiólogo importante se lleva el premio Nobel con Banting porque le permiten los veranos allá en Cana en la universidad allá en Cana usar el laboratorio o sea que se lleva un premio Nobel sin tocar hacer un experimento o sea que es algo pero el punto que quiero traer es que en la condición de diabetes tipo 1 antes de 1922 o 21 no recuerdo que no se había descubierto la insulina si alguien le daba la diabetes tipo 1 que básicamente como la gente se enteraba tenía lo que llaman las 3 P polidipsia polifagia y poliuria polidipsia que tiene mucha sed la persona mucha sed polifagia la persona tiene mucha hambre mucha hambre mucha hambre mucha hambre no para de comer siempre tiene hambre y poliuria que orina mucho se llaman las 3 P polidipsia poliuria polifagia inmediatamente la persona presentaba esos símbolos empezaba a perder peso dramáticamente bien rápido y se ponían básicamente eran esqueletos andantes ¿qué? ¿qué pasaba? la diabetes tipo 1 es lo que destruye automáticamente el balance energético es como el ejemplo del cisne que tú dijiste del cisne negro ¿por qué pasa? una diabetes tipo 1 que no es atendida y yo tengo dos hijos diabéticos tipo 1 yo pude ver Luis que es el mayor mío cuando él empezó a manifestar los síntomas empezó a perder peso dramáticamente ¿qué pasa en diabetes tipo 1? el diabetes tipo 1 es una condición autoinmune en donde por razones que no están claras todavía en el páncreas tú tienes lo que se llaman los islotes de Langerhans que era un médico anatomista alemán estudiante de medicina y los islotes de Langerhans hay varios tipos de células están las células beta y las células alfa las células beta producen insulina y me imagino que la audiencia aquí conoce lo que es la insulina así que no voy a entrar en detalle de lo que en diabetes tipo 1 el sistema inmunológico por razones que no están claras ataca y destruye y aniquila las células beta al destruir las células beta ya no hay insulina circulando o la insulina circulante es inconsecuente eso hace que glucagón que es la hormona cuando insulina está alta glucagón está bajito cuando insulina está bajita glucagón está alta glucagón es una hormona que estimula la lipólisis o sea que cuando una persona entiende diabetes tipo 1 y no se atiende la lipólisis se pone a toda máquina y por más calorías las personas comen 3.000 4.000 5.000 calorías y van a seguir perdiendo peso se van desvaneciendo porque se desvanecen al no haber insulina glucagón está todo el tiempo arriba el tejido adiposo está en en lipólisis todo el tiempo no está en lipogénesis está todo el tiempo en lipólisis el tejido graso se está contrayendo 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 la grasa está saliendo y se está comprimiendo en cuerpo cetónico y la concentración la cetoacidosis que es lo que preocupa ocurre solamente cuando tú te vas por encima de 10 milimolar si tú te vas por encima de 10 milimolar en sangre ya tú estás ya en niveles que no son conscientes con la vida lo que mata al diabético de tipo 1 de manera súbita es la cetoacidosis donde la 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 el ácido graso que están saliendo en los cuerpos los niveles de escupo cetónicos en sangre son tan y tan y tan elevados que la persona cae en la cetoacidosis y eso es letal eso lo mata para la gente que nos está viendo esto es muy raro que ocurra y la ketosis normal de la gente que está en una dieta keto suele ser menor a 1 claro para que no se asuste la gente no 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 claro y déjame hacer la relación pero eso la la el nivel de lipólisis que ocurre cuando no hay insulina en el cuerpo es tan y tan dramático que caemos en la acidosis metabólica en la cetoacidosis en una dieta cetogénica eso nunca va a pasar por más grasa que tú comas porque tu cuerpo produce insulina pues en estas personas tú ves que hay una pérdida la grasa se la grasa no la puedes almacenar porque no hay insulina está todo el tiempo en lipólisis la persona va pidiendo al mismo tiempo al subir glucagón aumenta la proteólisis y empiezas a perder masa magra ahora como el cuerpo como no hay insulina en el cuerpo circulando eso crea un estado subjetivo de hambre de que necesitas comer que el azúcar está bajita cuando no está que la glucosa en sangre está está bien baja al contrario está bien elevada porque no hay insulina y en diabetes tipo 1 la persona se come y come y come y come y no dan peso y comen en términos energéticos muy por encima del gasto energético que están teniendo es más tú puedes coger una y van a seguir perdiendo masa porque el balance la ausencia de insulina crea un balance de masa negativo perpetuo pero la gente se muere antes se muere antes por la acidosis pero en el diabético tipo 1 antes de 1922 o 21 moría al cabo del año del diagnóstico o antes por la acidosis y moría delgado a pesar de que podía comer un montón los ponía en dietas los únicos que los podía rescatar a ellos de la acidosis o los rescataba parcialmente eran dietas bien bajas en carbohidratos pero no era suficiente morían pero lo traigo como un contra ejemplo que la gente no lo el único persona que usa este ejemplo en la literatura que lo he visto que lo comenta y lo comenta en conversaciones nunca lo hace de manera formal en algún documento es David Ludwig que he visto que lo hace donde el diabetes tipo 1 hoy día no tengo diabetes tipo 1 y no hay oportunidad para darte cuenta de eso realmente los niños llegan a la a la sala de urgencia llegan vomitando en acidosis y los rescatan con insulina y con una pérdida en peso gradual no dramática pero si tú si tú ves si ahora puedes hacer la búsqueda y ver las fotos de estas personas que estaban estaban básicamente bien delgados y esa delgadez no se desvanece con comer más y si medimos la energía la energía en los alimentos la energía que estaban disipando al contrario el cuerpo estaba atando de disipar menos energía de disipar menos energía porque el mismo cuerpo la misma fisiología se entera de que se siente como que no hay nutrición así que quiero conservar así que el gasto energético propósitivamente hasta disminuía y comían más energía y perdían peso y es que lo que ocurre es que están están oxidando tejido es bueno están oxidando y están hay una fuga que no puedes detener porque al no haber insulina glucadón es la hormona que se liga al tejido graso las células que forman el tejido graso se liga adipocitos glucadón se enlaza a un receptor primero que nada cuando tú entras en estrés cuando el cuerpo siente que está en estrés las catecolaminas suben tanto las catecolaminas como la adrenalina y no la adrenalina y el el cortisol y el glucadón y el cortisol eso va a poner la lipólisis a toda máquina y en ausencia de insulina la lipogénesis es nula o es inconsecuente así que el balance entre lipogénesis y lipólisis se pone perpetuo en lipólisis así que vas a tener vas a producir más cuerpos de lo que tu cuerpo maneja pero dramáticamente más los vas a empezar a orinar los vas a empezar a lo que está pasando en la dieta estrogénica pero a una escala mucho más dramática y eso conlleva una pérdida en grasa al mismo tiempo al estar el cortisol elevado aumenta la proteólisis y ocurre lo que llaman la pérdida la pérdida de músculo el muscle wasting que llaman en inglés la pérdida de músculo empiezas a perder músculo y la persona se empieza a poner bien delgada bien delgada bien delgada bien delgada a pesar de que si tú la dejas comer y comer y comer no vas a detener ni amortiguar posiblemente amortigua un poco la pérdida en peso pero la pérdida de peso no se detiene o sea la masa que pierden básicamente es lo de siempre en la orina y el correcto en la orina y ahí pero la persona muere antes porque entra si no se atiende claro la persona muere antes porque entra en acidosis metabólica y la acidosis es letal y ese yo creo que es el mejor ejemplo que ilustra que la teoría falsa ¿cómo tú explicas que forcemos el balance energético positivo en un diabético tipo 1 sin insulina y no logremos restaurar el peso corporal? No, restaurar Me viene a la cabeza un ejemplo que menciona el doctor Paul Mason en un vídeo en donde habla de varias personas que habían trabajado con él y que les había puesto en una dieta cetogénica para perder peso con gran éxito y uno de los casos era una mujer que me llamó la atención que dice tenía un tumor no sé si era un tumor en el páncreas el caso es que la insulina le iba loca sin cambiar nada de dieta al menos de forma digamos consciente otra cosa es que involuntariamente si no hay mucho control la cambies ni te des cuenta comas menos le quitaron el tumor los niveles de insulina se 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 bien y ahí es cuando he perdido peso ¿de acuerdo? que es sería lo contrario a lo que decía hasta ahora con la diabetes tipo 1 esta persona tenía demasiada insulina no no demasiado poca y me gusta mucho como enlaza la explicación fisiológica de cómo pasa todo esto desde el punto de vista de la insulina y del modelo del carbohidrato de insulina con el modelo de masa porque el modelo de calorías quiere tirar por tierra entre comillas el modelo de carbohidrato de insulina y es que el modelo perdón así lo cual puede ser que lo consiga si está en el paradigma de las calorías pero cuando eliminas el paradigma de calorías cuando ves que es falso y lo tratas desde el punto de vista de la masa lo de la energía y las calorías se da por la ventana entonces el el carbohidrato de insulina con el modelo de masa creo yo que hace un mejor matrimonio hace un mejor matrimonio este yo he tratado de compartir ese pensamiento pero todavía la gente duda todavía es el defensor del modelo de carbohidrato de insulina no contemplan esa noción de que por ejemplo ¿qué ha pasado en esa misma línea? la gente que defiende el balance energético que defiende el modelo de carbohidrato de insulina dicen que las dietas bajas en carbohidratos te ayudan a perder peso más rápido y mejor porque te hacen gastar más energía te hacen aumentar el gasto energético pero cuando van y miden el gasto energético se dan cuenta que no son que no son iguales claro que son iguales en ambas dietas y ahí la gente que defiende el gasto energético viste ustedes no saben lo que están diciendo son mentiras a pesar de que cuando ves la pérdida en peso en el tiempo es dramáticamente significativa y dicen no eso fue agua vuelven al cuento del agua ahorita eso fue agua eso fue que hubo underreporting todo este rollo y ahí lo que lo que está pasando es que realmente el balance el que está operando es el modelo de balance de masa ese es el que está operando en todo momento perdí el hilo por un momento pero el modelo realmente la gente la gente que defiende el modelo de insulina deben abandonar el balance energético porque ahí no opera bien el modelo el modelo opera bien cuando estamos en balance de masa el ejemplo lo da diabetes tipo 1 y el ejemplo da que cuando tú normalizas la insulina la gente suele perder peso de hecho en un diabético tipo 2 cuando tú normalizas la insulina de manera natural conlleva una pérdida en peso conlleva una pérdida en peso la gente que está tengo tengo gente en twitter y tal que están muy con el con el modelo de de la insulina pero operan operan aún con las calorías entonces claro unos dicen algo otros dicen lo otro y los dos parecen tener razón al mismo tiempo el problema es que cuando los de la insulina operan bajo el paradigma de las de las calorías los otros siempre les van a decir cosas incoherencias del modelo de la insulina y con razón si parte de la premisa de que el modelo de calorías es cierto claro y eso es lo que yo quería cuando hablamos en el cuando vimos la la entrevista en inglés este que yo hablé del principio de explosión que son víctimas el modelo de carbohidratos de insulina es víctima del principio de explosión de explosión cuando se quedan dentro del paradigma de la ansia energética porque cada cosa que ellos digan en glucosa en glucosa insulina hay un argumento dentro del balance energético que va a desmentirlo porque todo es posible por el principio de explosión y hasta que no se reconozca que el paradigma es inconsistente eso va a seguir pasando y el principio de explosión es tan dramático que que tú puedes generar datos experimentales que aparentan validar lo que como lo que hizo Joel ahora que conté definió el apetito como calorías y ahí aparece que es mentira lo que dice y el problema además con este con este campo yo vengo de otro campo y yo pensaba que todo esto ya estaba todo esto de la nutrición estaba muy bien aprendido de hace tiempo y evidentemente no porque la gente sigue enferma y muchos dirán que es porque sigue que es porque no han cumplido con las directrices pero hay mucho que han cumplido con la con la pirámide de la comida y tus piezas de fruta y todo esto y sin embargo están enfermas y luego se culpa la genética y al final parece ser que siempre hay un argumento para justificar que estés enfermo esto y ahora ya se me ha ido a mí también lo que quería decir antes era que esto es otra cosa era yo creo que esto es algo tan sencillo como un problema de masa exige una solución de masa y esto es algo muy tonto si yo mañana quiero pesar un kilo de menos tengo que meter en mi cuerpo un kilo menos tengo que meter dentro de mi cuerpo un kilo menos del que sale y ya está yo peso 62 si mañana quiero pesar 61 pues tiene que entrar dentro de mi cuerpo 2 por ejemplo y salir 3 y ya está y de este modo la báscula me va a marcar eso si si dices es que es incluso evidente pero como estamos todos en esta histeria colectiva yo para mí estamos en aquello de que el árbol de que el bosque no te deja ver de que el árbol no te deja ver el bosque estamos todos señalando ahí cuando evidentemente no ahí no está la respuesta no está la respuesta es masa y no energía el tema del ejercicio que hemos estado hablando hasta ahora hemos tocado el tema de las dietas bajas en carbohidratos y carnívora yo creo que hay varios motivos que explican que al final sea más probable que estés en un déficit de masa cuando estás en una dieta baja en carbohidratos la conclusión si yo lo he entendido bien es hay que comer menos gramos sin embargo a mí me gusta decir que no todo vale para comer menos porque si yo ahora me pongo a hacer un ayuno de agua bueno eso me va a durar unos días pero la salud se resiente o sea no todo vale para comer menos o para tener un déficit de masa negativo entonces tiene que haber salud y tiene que haber alguna intervención que ayude a que nos ponga en ese déficit de masa y es por eso que las dietas bajas en carbohidratos y ricas en carne por cierto van también entonces eso es lo que yo digo comer menos gramos pero no calorías porque en calorías se nos dice come menos y muévete más pero ahí va implícito calorías que aquí es gramos vale entonces que me dices del tema del ejercicio porque hemos hablado mucho de que nos hace comer menos y si que hemos tocado algún tema a nivel anécdota como el de la diabetes 1 que dices vale tengo la insulina baja eso al final del día lo que hace es que me ponga a mear como un como un bueno esto y a respirar los átomos de carbono que son los las dietas cetogénicas pueden hacer que ornien mucho en parte porque como comes más carne o comes productos que tienen menos menos carbohidratos pues hay más agua en la dieta y ahí está está sobre hidratado posiblemente sí pero luego bebes menos agua es que es que el cuerpo lo sabe hacer muy bien el cuerpo lo hace muy bien el cuerpo lucha por mantener el estado de hidratación adecuado sí lo que decíamos lo que decíamos antes si yo al cuerpo solo le doy proteína a largo plazo mal pero a corto plazo se las va a apañar para convertir la proteína en azúcar y entonces para que no te falten las cosas voy a hablar ahora del ejercicio el pues realmente la evidencia demuestra que el ejercicio no es una herramienta no es una herramienta para manejo de peso una herramienta para perder peso el aumento en la incidencia de la obesidad y el sobrepeso a nivel mundial no se puede explicar como una disminución en la actividad física la actividad física posiblemente estén prácticamente no no estadística no puede que sea no muy diferente ahora cuando tú vas al plano de la masa la actividad física no tiene un impacto dramático en la masa que eliminamos del cuerpo porque la masa que eliminamos del cuerpo en gran medida depende de lo que hace todo lo que lo que hace tu cuerpo en 24 horas no depende la actividad física es algo que es algo breve a menos que uno sea un atleta elite que uno esté entrenando 6 horas diarias que lo dudo mucho inclusive los atletas no entrenan tantas horas inclusive en ese espacio entrenando tanto como quiera no va a tener un impacto dramático en el peso corporal y voy a explicarlo ahora con un ejemplo numérico por ejemplo digamos que tenemos un sujeto de 100 kilogramos y el sujeto en promedio está estable y come 2 kilogramos de masa en promedio así que si el peso está estable y él ingiere aproximadamente 2 mil gramos 2 kilogramos de 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 alimento sólido diario pues él debe estar eliminando en promedio 2 kilogramos así que y eso es lo que explica que está estable digamos que este sujeto de 100 kilogramos decide que va a empezar a correr 10 kilómetros todos los días o un día sin un día o una frecuencia particular que el ejercicio diario repetido puede ser problemático pero puede lastimarnos es una realidad pero vamos a suponer que el sujeto empieza a correr 10 kilómetros el sujeto de entrada tiene una buena capacidad aeróbica así que los puede correr y los puede correr los 10 kilómetros en una hora a un paso estable en esa hora un sujeto de 100 kilogramos va a estar quemando en calorías por encima de lo que quemaría de reposo porque en esa hora eso es algo que la gente cuando mide las calorías de las máquinas no se dan cuenta pero cuando tú vas a una máquina de ejercicio y te dice las calorías esas calorías tienes que descontarle si piensas en calorías te incluyen ya las calorías que hubieses gastado si hubieses estado sentado por una hora por ejemplo si tú fuiste a la banda de correr al treadmill y corriste media hora a una velocidad y la máquina dice que quemaste 750 calorías pues le vas a tener que restar a 750 lo que lo que hubieses quemado en esa media hora por estar sentado y eso es realmente lo que tú quemaste por encima o sea que realmente los números ya vienen hasta inflados así que un sujeto que pesa 100 kilogramos corriendo en una hora posiblemente por encima de lo que está gastando 800 calorías y vamos a suponer que el sujeto lo hace a un ritmo de estado estable o sea que mantiene un ritmo no acelera ni acelera sino mantiene un ritmo constante y completa 10 kilómetros en una hora que eso representa una buena salud cardiovascular no todo el mundo puede completar 10 kilómetros en una hora eso denota que tiene una buena capacidad cardiovascular no una capacidad elite pero una buena capacidad y quema 800 calorías y como el ritmo es moderado puede que la mitad de esas 800 calorías vengan de oxidar grasa y la otra mitad de oxidar glucosa y algo mínimo de proteína básicamente posiblemente inconsecuente ni se detecta ni detectable ahora vamos a hacer análisis de masa si tengo 800 400 fueron grasa y 400 fueron glucosa vamos a la grasa 400 las dividimos por 9 eso me da 44 gramos que no es 9 pero que no es 9 pero vamos a hacerlo por 9 porque ese es el correcto esos son los los famosos factores de add water que realmente es más puede ser 9.5 9.4 puede variar pero vamos a usar 9 y eso nos da que estamos quemando 44 gramos 400 entre 9 me da aproximadamente 44 gramos de de triglicéridos que estoy quemando los otros 400 calorías son carbohidratos 400 entre 4 me dan 100 gramos o sea que en esa hora corriendo el sujeto debe expulsar en teoría 144 gramos 100 de glucosa y 44 de grasa ahora que pasa no los va a expulsar todos porque voy a explicar porque primero como dije en un momento Ruben Merman demostró matemática con aritmética y lo publica en la revista BMJ en 2014 que el 16% la aritmética es bien sencilla sorprendentemente es bien sencilla la aritmética que el 16% de cada vamos a decirlo de cada 100 gramos de triglicéridos de esos de esos de esos 100 gramos se van a ir en forma de agua en los otros 84 gramos se van a ir en forma de CO2 o sea que de esos 44 gramos 16% son 7 gramos o sea que de los 44 gramos este 7 se van a ir en forma de agua ok en el caso de la glucosa yo hice la misma aritmética y son 24 o sea que tengo 24 gramos de glucosa de los 100 que se quemaron que se van a ir en forma de agua ahora 24 más 7 es 31 o sea que de los 144 gramos que yo quemé en esa hora corriendo que el sujeto quemó en esa hora corriendo 31 24 más 7 es 31 gramos de 31 gramos de de los 144 se convirtieron en agua durante la actividad física yo me estoy deshidratando así que esos 31 gramos no los voy a perder no voy a quedar con ellos para evitar la deshidratación o sea que vienen sobrando 111 gramos que deben abandonar mi cuerpo pero esos 111 gramos que van a abandonar mi cuerpo lo abandonaría en forma de CO2 y parte del CO2 que yo voy a producir no se va parte se queda dentro del cuerpo para formar para formar parte del sistema de amortiguamiento de ácido carbónico y bicarbonato parte parte se utiliza en reacciones de añadir de carboxilaciones y el resto se va digamos que de esos 111 100 se van yendo de CO2 o sea que eso quiere decir que este sujeto de 100 kilogramos cada vez que corre por una hora va a estar eliminando 100 gramos 100 gramos de 2000 gramos que el piel de polia es 5% inicialmente eso puede crear una pequeña pérdida en peso pero una cosa que pasa con la actividad física es que a medida que somos más hacemos la actividad metabólicamente pasa esto al aumentar mi capacidad aeróbica y mi biomecánica de la locomoción mejorar yo gasto requiero menos combustible para correr la misma distancia así que vamos a quemar menos glucosa y menos grasa y el cuerpo va a favorecer el quemado de grasa por encima de el quemado de la de la glucosa así que lo que va a estar pasando en efecto es que con cada centramiento en vez de excretar 100 gramos excretar a lo mejor 84 80 y entonces realmente a largo plazo lo más que vas a poder lograr en pelea en peso con esa inclusión posiblemente uno o dos kilos o quizás nada porque al ocurrir eso también el cuerpo una vez que uno gasta combustible el cuerpo te va a pedir descanso así que por un lado el aumento del gasto por otro lado posiblemente entra en un estado de descanso y eso de cierta manera neutraliza la masa perdida esos 100 gramos que he perdido así que el efecto a lo mejor al terminar de correr se sienta una hora y al sentarse una hora pues reduce la pérdida en masa por 20 gramos así que si eran 80 ahora son 60 realmente no contribuye cuando tú lo ves en masa no tiene un efecto lo que más impacta al peso es la masa que ingerimos y lo que yo entiendo que pasa es que la dieta moderna vivimos un ambiente obesogénico un ambiente donde el alimento está disponible en todas partes el ser humano está alambrado el sistema nervioso está alambrado para sobrevivir y cada vez que hay oportunidad de comer vamos a comer como la haría a los perros si le das comida y si tenemos los alimentos que han sido diseñados que los combinan con grasa y carbohidratos para hacerlos más sabrosos el apetito se dispara y el apetito y el hambre son cosas distintas yo puedo estar que nos pasa a todos puedo estar sentirme lleno sentirme bien pero voy a una fiesta con amistades y tienen cosas para comer y si saben bueno a pesar de que ya comí el apetito se me dispara y no para y no para tenemos estos alimentos que están diseñados para para apoderarse del apetito de uno y si uno no lo que explica la obesidad es que vivimos un ambiente que sobre estimula el apetito y que tenemos dietas cargadas en carbohidratos y eso pues no es un ambiente hormonal que te predispone a la deposición de grasa eso es la realidad lo que has dicho del ejercicio yo veo dos cosas más de cómo afecta el ejercicio a la comida una es que hay gente que le puede subir el apetito y la otra es que hay un factor mental de decir hoy me he portado bien porque he hecho ejercicio hoy me como un poquito de helado y ya está tienes toda razón no he contemplado hacer la verdad porque mi intención era simplemente subrayar el hecho de que mirando solamente el lado de la salida el lado de la salida te das cuenta que es inconsecuente y si eso lo añadimos lo que tú acabas de comentar que es el comportamiento la sugestión como mucha gente hace que muy bien tú lo describes como hice ejercicio pues hoy tengo la libertad de comer lo que se me antoje y entonces y de eso mucha gente hace eso como voy a ir a correr 10 kilómetros porque ahorita voy a sentarme a comerme helado y pizza sí y entonces la gente ve que este es uno de los problemas o sea el modelo de calorías yo lo veo muy problemático aparte de porque soy físico y me molesta que algo no sea correcto teóricamente esto también que ha traído a desgracia a muchísima gente el consejo práctico que se da derivado de esa teoría aunque fuera cierta que es haces esto no pierdes peso solución come menos solución haz más ejercicio y como te va a pasar lo mismo la solución es comer aún menos y hacer aún más ejercicio y así y así y así entonces te pasa como a la a la chica que entrevisté y a consecuencia de hacer eso perdió poco peso o nada pero sí que de forma activa se fue castigando su salud creo que se le cayó el pelo creo que perdió energía perder energía es en plan estoy mal no es que no me apetece no no es estoy mal entonces mi problema con esto no es que sea quisquilloso con la teoría que también porque creo que es importante para que esté bien sino que el consejo práctico ha traído a desgracia a mucha gente y un ejemplo de esto es un vídeo que vi que hablaba de que ponían estaba gente en campo de concentración creo que era o algo similar los ponían en dietas de 1500 calorías y una era baja en grasa y la otra era alta en grasa en la de 1500 alta en grasa la gente podía vivir más o menos bien perdían peso pero tenían bien la salud que es lo importante porque para qué pierdes peso para estar peor que estabas no todo vale para perder peso y los que tenían 1500 de baja en grasa estaban horrorosos horrorosos y seguramente la masa que ingerían era mayor en la baja en grasa pero es que no tienen nutrición alguna y claro este este es el tema trae a desgracia a la gente no es solo un tema teórico es cierto y eso es lo que no tiene que ocurrir entonces yo le digo a la gente si cambiamos tu dieta y no estás bien hay algo que no estamos haciendo bien porque perder peso no es pasar hambre y pasarlo mal porque si te pasa eso lo vas a dejar y lo que hayas conseguido vas a volver a lo de antes y es cuando la gente se frustra y entonces te empiezan a decir mira esto no es para mí o es que es mi genética pero si fuera por genética no se explica el crecimiento de la obesidad no la genética no ni la epigenética cambian tan rápido así que no lo vamos a dejar aquí si quieres compartir algo que aún no hayas publicado a nivel anécdota si no lo vamos a leer en cuanto lo publiques y nada en donde puede encontrarte la gente en internet bueno en las publicaciones está mi correo electrónico que francisco m. m.arencibia arroba sagrado.edu lo pueden ver ahí y me pueden escribir y y con mucho gusto podemos conversar lo que lo que lo que la duda que les que les que les preocupa este lo último que quiero decir es que la teoría de balance energético es una teoría falsa no porque hay una dieta mejor que otra sino porque es una teoría que no se sostiene cuando la analizamos matemáticamente y analizamos sus axiomas en lo en el último en la muy última publicación yo hago un análisis detallado y demuestro como la teoría desemboca en contradicción por ejemplo demuestro que los estados de balance energético desembocan en contradicción porque en una demuestro casos donde una persona puede estar al mismo tiempo en balance energético y la grasa está o aumentando o disminuyendo al mismo tiempo una persona que está en balance energético puede estar teóricamente hago el análisis lo demuestro puede estar al mismo tiempo estoy hasta el empezo pero mi grasa está subiendo y está bajando al mismo tiempo a lo que es imposible el balance energético desemboca en contradicciones como esa que acabo de ilustrar y otras que demuestro en el documento por lo tanto eso implica que la teoría es falsa y una teoría falsa pues no no es nada útil porque las teorías falsas tienen la patología de que cualquier cosa es demostrable aquellos que sean estudiosos de la filosofía pueden buscar leer sobre el principio de explosión que ilustra cómo algo que es inconsistente puede ser una herramienta que demuestra cualquier cosa no importa cuál sea el valor del concepto si sea cierto o falso eso es lo último que quiero añadir y gracias a ti por invitarme a la entrevista un placer tenerte yo voy a cerrar con un comentario que el problema que veo yo con esto es que parece que lo que se llama en inglés es la burden of proof tú siempre tienes que demostrar que que la teoría esta es falsa en vez de quien la propone demostrar que es en efecto verdadera y ese es el problema es como demuéstrame que Dios no existe y por lo tanto existe la ventaja es que aquí sí que podemos demostrar que es falsa como tú has hecho en el paper y además estamos en un campo en donde básicamente de forma experimental yo puedo demostrar lo que me gana basta con que me junte con la gente adecuada y que la empresa de turno o la asociación de turno me pague mi estudio entonces no es nada serio y bueno es lo que está ocurriendo llevamos décadas con el tema de calorías no parece que vaya a cambiar de aquí poco pero pero ahí queda Francisco un placer tenerte nos vemos en la siguiente entrevista que vaya todo genial gracias nos vemos adiós